Todo el conocimiento tiene todas las capacidades y tiene también la tecnología que no lo tiene el ciudadano común particular para poder identificar y hacer una trazabilidad completa desde el momento en que se adquiere una criptomoneda, pasa una wallet, las personas involucradas, todo eso nosotros lo tenemos y si por algún momento se complicara que en algún caso pasó, acudimos a otras policías como el TEPOL, la LFBI, etcétera, que tienen tecnología todavía mucho más superior a la que podríamos tener nosotros en la actualidad. Pero la policía como tal sí tiene toda la posibilidad, sea en un caso de secuestro con dinero efectivo o en dinero virtual para poder hacer un buen caso y poder identificar a las personas. Tal como saben, si usted ve la historia en los casos de secuestros con criptomoneda, las personas siempre han sido identificadas.